Washington, D.C., Estados Unidos, los gobiernos de México y Estados Unidos analizaron hoy la factibilidad de que junto con Canadá pudieran alcanzar en agosto un acuerdo en principio en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, TLC, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. También puedes leer, llega delegación del TLC a Washington tras concluir una reunión bilateral con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el secretario Guajardo aseguró que ambos equipos retomaron las pláticas de renegociación a nivel ministerial interrumpidas en mayo viendo un horizonte de oportunidad para concluir la reunión. Yldefonso Guajardo. Fotoagencia Reforma también puedes leer. AML ofrecería flexibilizar postura de México en TLC esta mañana. El embajador Bob Lighthizer estuvo en el Congreso y compartió con senadores que él ve un horizonte de oportunidad en las próximas semanas antes del fin del mes de agosto, dijo Guajardo, acompañado por Jesús Eade, quien sería el próximo negociador comercial de México. Y eso tiene que ver con un hecho muy claro, para que la administración del presidente Peña pueda firmar el acuerdo tiene que completarse y lograrse no más tarde del 31 de agosto para dar tiempo a la notificación que se necesita bajo la ley de Estados Unidos, agregó el secretario Guajardo a periodistas. También puedes leer, Estados Unidos, se piratea, a traileros mexicanos hasta el momento los tres países han logrado cerrar nueve capítulos y seis acuerdos sectoriales pero están avanzados en al menos otros diez capítulos. Coincidimos que para poder alinear los tiempos y poder llegar eventualmente a un acuerdo en principio, pues deberíamos darnos la oportunidad de avanzar y tratar de ir madurando esto, agregó Guajardo sobre la reunión en la posteriormente participó también el canciller Luis Videgaray. Hoy mismo, el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, aseguró en una audiencia en el Senado de Estados Unidos que concluir la renegociación antes de agosto como ya había antes sugerido el secretario Guajardo no le parecía, una línea de tiempo. Irrazonable, de acuerdo con Guajardo y Videgaray, la delegación mexicana en la que ya participa como observador José S.A. de asesor comercial del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostendrá una nueva reunión este mismo viernes sobre el mismo TLC. En esta nota, México Política TLC AN Estados Unidos Canadá. ¡Gracias!